La lava del volcán de Cumbre Vieja en la isla Canaria de La Palma ha llegado al mar en el décimo día de erupción y lo ha hecho en una zona de acantilados después de que entrada en una fase efusiva con una emisión más rápida y fluida de magma. La lava ha comenzado a formar un delta en la costa de Tazacorte que poco a poco gana terreno al mar. Ha avanzado el Instituto Español de Oceanografía en su cuenta de Twitter. Mientras varios núcleos de población del municipio de Tazacorte siguen confinados ante la posibilidad de que el contacto de la lava con el agua genere gases nocivos y las autoridades han recomendado mantenerse a una distancia de al menos 3,5 kilómetros. La lava ha cubierto ya un total de 258 hectáreas y más de 600 edificaciones según el seguimiento por satélite del programa Copérnicos de la Unión Europea. En su camino hacia la costa el magma ha alcanzado una zona de plataneras e invernaderos y ha formado una nube tóxica. La fase de alternancia de pausa y de ligera actividad eructiva en la que ha entrado el volcán no supone necesariamente que la erupción vaya a detenerse, por lo que los técnicos y científicos siguen analizando cada dato para detectar posibles novedades. La erupción ha obligado a desalojar por el momento a unas 6.000 personas, muchos de los cuales han perdido sus casas y negocios. Se siguen registrando seísmos en la zona de Fuencaliente. La lava que emana de la erupción de La Palma y que cae al mar desde la pasada noche ha creado un enorme delta de aproximadamente medio kilómetro de ancho, mientras que el océano a su alrededor ha cambiado de color por los efectos del material volcánico. La lava del volcán de La Palma empieza a ganarle terreno al mar tras llegar finalmente al océano. El Instituto Español de Oceanografía ha explicado que ya se ha formado un delta de unos 50 metros de altura, lo que sería un edificio de 16 plantas. Los vecinos de los barrios más cercanos siguen confinados para evitar que inhalen los gases que emanan del contacto de la lava con el mar. Ahora mismo el viento lleva la nube de gases hacia el oeste. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!